buenos días buenos días hoy es 2 de enero martes 2 de enero de 2024 vamos a empezar a trabajar este año son las 6 de la mañana a ver faltan 4 6 minutos para las 7 aquí en Casper, Guayomi ahorita vamos saliendo desde Casper para Denver, Colorado vamos a trabajar en Colorado nos toca dejar a la familia por un trabajo señores si es de que es difícil pero ahí estamos con todos los ánimos en nombre de Dios todo va a estar bien ahorita estamos en el proceso de arreglar nuestros papeles es por eso que nos vamos de aquí porque no hay hay trabajos pero ahorita está cerrado todo y para llevar un trabajo si se haya pero necesitas papeles buenos pero ya primero Dios ya pronto estaremos los papeles y regresaremos así de que ahí los estaré actualizando amigos del camino saludos feliz día feliz año nuevo gracias 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 gracias